Pues mira, yo soy Andy Beloya, soy francés. Nací en Nissan en el 30 de octubre del 2002. Durante los cuatro años y medio empecé a competir en motos. Claro, al principio con minimotos de 50, pequeñas motos de Yamaha. He hecho todas las categorías en España, 50, 70, 80. Luego en moto 4, gané el campeonato de España y pasar por moto 3 fue un poco complicado porque tuve problemas con el equipo. Al final un año después pude competir en el FIMSEV que es el campeonato del mundo junior de moto 3 y al final una lección hizo que yo me fui a Superbike porque tenía esa oportunidad de correr en el mundial de 300 y pues mira aquí estoy en el mundial de 600 con de la mano de Yamaha Blue Crew en un equipo que se llama MS Racing, un equipo español. Después de un año bueno en 300 dijimos este año es para aprender y año que viene ya haremos mejores cosas. Porque el año pasado ganaste ¿no? Yo soy campeón del mundo de la Blue Crew pero cuarto del mundial en general. Cuéntanos qué pasó en esa carrera en Donington Park. Pues mira el año pasó en Donington Park en Inglaterra. Yo claro estaba corriendo en el mundial de 300 y llegamos a partida después de un sábado complicado con mucha agua en pista donde también tuve una caída bastante... salí volando. Me clasifiqué el segundo aún con la caída esa y cuando llegamos a partida dos minutos antes de salir viene el el chico de Pirelli que es la marca de neumáticos del campeonato y nos dice que hay un problema con la presión. Es demasiado baja pero por nada lo que pasa que cuando tienes la presión baja en los campeonatos del mundo y en otros campeonatos tienes que salir el último. Salí el 37 y claro después de cuatro curvas ya había adelantado más de 20 pilotos me pude colocar hasta primero en la quinta vuelta. Algo fue una carrera increíble porque no es todos los días que pasan cosas así. Al final acabo con un podio segundo puesto por un fallo que cometí en esa carrera pero al final primero, segundo o otras posiciones fue una carrera increíble y la verdad que yo creo que mi mejor carrera. Estás corriendo dentro de un campeonato de Fórmula 1, un campeonato online que es la OneDriver Cup. ¿Cómo ha sido ese cambio de idea y cómo te has metido dentro de la Fórmula 1? Pues mira, el año pasado me compré el juego de Fórmula 1 porque la verdad es que me gustan mucho los coches y sobre todo la Fórmula 1 porque son cochazos increíbles y pues este año durante el confinamiento me dije pues mira yo quiero un volante para tener algo más profesional y poco a poco estuve entrenando hasta que un día me encontré vuestro campeonato porque tenéis un campeonato de verdad que increíble porque os lo montáis todo perfecto y la verdad es que me encanta correr. Estuve en otro campeonato que al final por varias cosas yo no podía hacer todas las carreras como quería y había cosas que no me gustaban porque quería algo más profesional. Claro, siendo piloto yo siempre quiero algo profesional. Tus metas siempre son no empezar por lo bajo sino ya quiero estar, o sea tienes ansia, ¿no? Claro, claro, al final me entregué mucho en el otro campeonato y cuando llegué al vuestro fue otro nivel otra vez. Las asistencias, por ejemplo, la trazada. Yo nunca había corrido sin trazada en el F1. Llegué a la primera carrera de reserva que ni me lo esperaba. Cada vez voy más rápido pero claro me hace falta un tiempo y experiencia en el juego. Quedé una carrera cuarto por penalizaciones sexta al final pero yo creo que a lo mejor podré luchar para hacer algún podio o algo. Me gusta mucho y ahora piloto oficial. La verdad mola mucho. Increíble, ¿no? Que te diga un piloto que está compitiendo a nivel mundial en competiciones reales, oficiales y te dirá que genial. Soy piloto oficial de la OneDriver Cup de eSports. Me siento querido, literalmente. Y encima, si fuera poco, no solamente estás en la OneDriver Cup, sino que dentro del mundo GT también estás en Moto MGT. Entre juegos de motos y coches, como te he dicho, me gustan mucho los coches, me gustan mucho las motos. Entonces, claro, si puedo hacer los dos, pues yo lo hago. En el RAID 4, pues también se va aprendiendo porque hay gente que va de verdad que muy rápido, hay gente de eSports. Claro, yo quiero ganar, pero para ganar hay que practicar, hay que aprender y ya veremos después. Por mi parte, espero que te vaya muy bien. El próximo año, si continúas en el mismo equipo, continúas en el mismo campeonato, ya estoy ya dentro de tus motos, ¿no? Seguiré con la marca de Yamaha, pero, claro, ellos han apostado por mí este año y el año que viene. Y, claro, en el futuro, pero de momento hablo de este año y el año que viene. Hay algunos pilotos que están confirmados para el año que viene. Pues yo sé que voy a correr, pero estoy esperando, claro, para tener el mejor material posible. Todavía 18 años, ¿no? Recién cumplidos, si no me equivoco, y tienes un futuro por delante muy grande, o sea que todavía te queda tiempo. Pero seguiré corriendo con la marca Yamaha y eso es 100%. Por aquí he preparado un test de qué piloto de Fórmula 1 serías, ¿vale? He tirado un poquito ya al Fórmula 1, porque como es lo que estamos nosotros aquí casteando en la OneDrive Cup, ganas el Mundial de Fórmula 1. ¿Cómo reaccionas? La segunda, creo yo. Si ganas una carrera, ¿a quién se la dedicas? A mi equipo. Sí, la de tu compañero de equipo, yo creo que poca persona lo he visto. El equipo entra en el equipo, o sea... Ah, bueno, sí, eso es. Es el equipo en general, porque claro, sin equipo no hay carreras. Imagínate, se la dedicas a tu compañero de equipo y le dices gracias por ser más malo que yo y así... Y dejarme ganar. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo es tu pilotaje? A ver, soy yo creo que calculador. ¿Cuándo se te da mejor competir? A ver, yo creo que soy un regular en todas. ¿Dónde prefieres adelantar? En las curvas. ¿Cómo actuarías en el paddock? Hablo con todos. La siguiente, ¿cuál es tu mayor fortaleza al volante? Yo creo que la cuarta, la última. Pienso en la estrategia. ¿Cómo te sientes en las derrotas? A ver, estoy entre dos, porque puedo decir que la culpa la tiene quien sea, pero en el momento. Luego soy positivo, así que yo diría que positivo. Vale, pues eres Fernando Alonso. Ojito. ¡Oh, ni tan mal, eh! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ha salido todo perfecto. Y nada, pues encantado de tenerte aquí, darte las gracias por prestarte a esta entrevista y desearte, como decía antes mi compañero Navas, pues toda la suerte de ir a tanto al campeonato, en este caso que retransmitimos en Mundo GT, a los dos campeonatos, mejor dicho, y también a tu vida personal y en los campeonatos de la vida real. Pues mira, muchas gracias a vosotros por hacer que los campeonatos así sean posibles, porque sé que a veces no es muy fácil, porque lo tenéis que gestionar todo y os tenemos que dar la gracia a vosotros.